Hola qué tal están bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les traigo un postre que no van a poder decir no sobre todo si se están cuidando estuve probando varias recetas y quitando y poniendo ingredientes para que quedara justo como yo lo quería y este es el mejor el mejor brownie que puedes probar y además es súper saludable no tiene nada de azúcar no tiene gluten no tiene harina no tiene lácteos lo puede comer cualquiera y además está buenísimo así es que no te pierdas la receta y vamos a comenzar en serio que está súper fácil les voy a decir los ingredientes conforme los vayamos utilizando voy a licuar estos tres ingredientes estoy utilizando un tercio de taza de avena si no tienen como medir un tercio de taza porque a veces me ha pasado no se preocupen utilicen cuatro cucharadas de las grandes de avena si no pueden comer gluten pues utilicen avena sin gluten ya que muchas veces éste está mezclado con otros cereales pero si no pues utilicen avena normal y luego voy a utilizar un cuarto de taza de amaranto también vamos a licuar un puñito de estas nueces de la india son 15 nueces todo esto lo voy a licuar primero y listo si nos tiene que quedar como un polvito esto va a ser nuestra harina lo que le va a dar el cuerpo a nuestro brownie y luego esta harina la vamos a mezclar en un pequeño bol en un platito tenga con una cucharada grande de cacao un tercio de cucharita de polvos para hornear para endulzar voy a utilizar una cucharada grande de estevia esto ya es al gusto si quieren pueden ponerle más de una cucharada pero bueno yo lo porque con una cucharada de sabe bastante bien y de los ingredientes secos también vamos a poner una pizquita de canela esto le va a dar un sabor súper rico y también una pizca de sal lo vamos a mezclar un poquito y lo vamos a reservar esto vamos a reservarlo un momento y ahora vamos con los ingredientes que son líquidos vamos a necesitar dos manzanas de preferencia que sean verdes o amarillas que son un poquito más ácidas vean el tamaño que tienen no son muy grandes son del tamaño de mi mano y esto va a venir aunque no lo crean a sustituir nuestra mantequilla de la receta original que yo tengo les voy a dejar abajo el link en la cajita de información del brownie original el que si tiene muchas calorías para que lo vayan a ver en mi otro canal pero esto es como una sustitución más saludable estas manzanas las voy a hacer puré lo único que voy a hacer es hervirlas un poquito en agua no mucho nada más como que queden un poquito suavecitas y sin nada de agua las voy a licuar listo ya tenemos el puré voy a poner en baño maría cuatro cuadritos de estos son 40 gramos de chocolate amargo yo estoy utilizando este del link 90% cacao en serio este es buenísimo no tiene nada de azúcar si no tienen este no se preocupen en serio pueden utilizar uno que sea mínimo 70% cacao eso les va a servir también en la marca que sea yo solamente les doy la recomendación este es el que utilizo y voy a ponerlo en baño maría ya tengo por aquí una ollita como ven no tarda nada solamente puse a hervir un poquito de agua y encima le puse este bowl esta mezcla de mi chocolate amargo la voy a mezclar con la manzana y vamos a esperar a que se enfríe amigos porque esto lo voy a mezclar con huevo y si lo dejo así caliente el huevo se va a cocer y les va a quedar un sabor bien feo en su brownie así es que esperen unos momentitos de preferencia háganlo así y ya se les va a enfriar bueno ya como por arte de magia esto lo tengo frío ya saben aquí la magia de la televisión vamos a mezclarlo ahora con sólo un huevo es lo que vamos a necesitar un solo huevo lo vamos a poner aquí y lo vamos a batir súper súper bien esta es la razón por la cual es muy importante que dejen que enfríe su mezcla porque si no el huevo ya les había dicho que les va a saber muy mal así que vamos a mezclarlo súper súper bien a que conforme como esta consistencia y ahora sí vamos a mezclar los ingredientes que tenemos aquí que son los ingredientes secos vamos a ponerlo todo todo juntito bien perfecto y lo vamos a mezclar súper súper bien y vamos a agregar tengo aquí ocho nueces picaditas de estas nueces pecanas me encantan y les dan a los brownies ya saben un sabor súper bueno también lo vamos a poner así vamos a tener dos tipos de nueces las de las nueces de la india y estas nueces pecanas les van a dar un sabor súper súper bueno vean la consistencia que tiene así les tiene que quedar como les comentaba si lo quieren un poco más dulce no les recomiendo que le pongan más pero una cucharada de stevia está bastante bien si les gusta de verdad muy muy dulce pues ya le ponen dos cucharadas eso ya es depende del gusto también ustedes le pueden por ejemplo quitar algún ingrediente que sepan que no les gusta a lo mejor las nueces o la canela pero de verdad el toquecito de canela sabe muy muy bien esto lo voy a pasar a un molde enharinado este molde súper pequeñito esta porción yo la utilizo sólo para una persona durante tres días lo corto en tres brownies pequeños o para o para dos personas a lo mejor y lo partes en dos es un es un molde pequeño si quieren hacer un molde para compartir más grande pues solamente dupliquen los ingredientes todo lo que ustedes vieron que pone aquí pues en vez de un huevo le ponen 2 en vez de dos manzanas 4 y así para que quede más cantidad bueno esto ya lo voy a pasar aquí al molde y voy a dejar precalentando en lo que yo ya estoy aquí precaliente en su horno a 180 grados esto lo vamos a meter ahí en un momentito más vean hay que esparcirlo como que súper bien si quieren ponerle también más nueces eso ya depende de cada quien pero pues yo por las porciones que estoy comiendo eso es lo que tengo permitido por el momento así es que bueno así va a quedar y lo metemos al horno a 180 grados durante 25 minutos y pasados los 25 minutos listo tenemos brownie vean cómo queda deliciosísimo la consistencia está súper buena y luego van a tardar un poco para comerlo les voy a decir por qué tienen que esperar a que se enfríe y luego métanlo al refri frío sabe buenísimo les recomiendo que lo coman bien bien frío y si les gusta pues comer comerlo así recién salidito del horno pues también se vale porque no se me pasó decirles es que yo enhariné el molde con la misma harina de avena que hice y con un poquito de aceite de coco pero pues lo pueden enharinar como ustedes prefieran o lo pueden poner como un poquito nada más de aceite de coco para que se desmolde bien después como ven está un poquito infladito de aquí si se puede ver pero luego cuando se enfría se cae y queda perfecto y qué tal qué tal se les hizo déjame en los comentarios que te pareció y lo tienes que preparar ya me dirás acuérdate que me puedes encontrar como mexicana en londres o ella es sani en instagram y si lo preparas no olvides tomar tu foto etiquetarme que yo lo voy a compartir y voy a ver qué tal te quedo estoy segura que te va a encantar nos vemos muy pronto adiós